Una obsesión que no tiene sentido La explicación a mis noches sin dormir Como te adueñaste de mis latidos Es tan complejo y tan fácil de sentir No pensé que te iba a encontrar Ese domingo en aquel bar Ahora me muero por gritar Que desde que te vi Quiero que aunque pase mi vida recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti ¿Qué pasa si brindamos otra vez? ¿Por qué después de tanto te encontré? Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Desde que te di mi vida te miro y casi reviento Cargo una llama encendida y es como un presentimiento De que como tú no hay nadie Por eso hice el juramento de que aunque me falte el aire Siempre hay un aliento junto a ti No pensé que te iba a encontrar Es el único en aquel bar Ahora me muero por gritar Que desde que te vi Quiero que aunque pase mi vida recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Quiero que todos recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti ¿Qué pasa si brindamos otra vez? Como cuando teníamos 23 Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti No me importa Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti